¡Buenos días, canelazo! Porque vamos a conocer a las candidatas a Reina de... Hola, mi nombre es Nicole de la Bastida, tengo 24 años, mi proyecto se llama Quito, yo quiero conocerse. Y estamos listas para dar lo mejor de nosotros. Con trajes de diseñador deleitaron a todo el público capitalino a las 10 hermosas candidatas. El día de hoy van a conocer todos nuestros proyectos, todo lo que hemos venido preparando. ¿Cuántos días de preparación para la presentación, ah? Estamos hablando más o menos de 14 días. Realmente nos llevamos súper bien, hemos hecho una amistad muy bonita. Cuénteme un poquito sobre usted, ¿qué le gusta hacer? ¿Pasa tiempo? Bueno, a mí me gusta escribir cuentos para niños y hacer muchas ejercicios. ¡Guau! A ver, por acá. A mí me gusta hacer mucho deporte, en realidad pasar en las montañas y compartir con mi familia. Hacen dieta, no comen todo, comida quiteña, por supuesto. Claro, comida quiteña, por supuesto, y sobre todo disfrutamos la comida. Las candidatas recorrerán la ciudad hasta la gran noche final. Llegar a ser reina de Quito, ¿qué haría por la ciudad? Bueno, realmente son bastantes cosas que a uno se le viene a la mente, pero principalmente empezar con mi proyecto que próximamente lo conocerán y obviamente apoyar a todos los proyectos de la fundación. Daniela Feijo, en corto.